Alguien que me diga si ve el libro Si se ve bien el libro Si señor, profe Si señor Entonces vamos a iniciar el capítulo de fosforilación oxidativa Bueno, este capítulo tiene que ver con la continuación del Y entra al ciclo de Cresce Produce una cantidad de electrones allí Que son transportados absorbidos por el NAD y el FAD Y esos electrones son ahora transportados a la respiración Que es lo que vamos a ver el día de hoy Ese transporte de electrones en la respiración Entonces, esta es la continuación de la extracción de glucosa De energía de la glucosa que inicialmente degradamos en el sistema glicolítico Entonces, el objetivo final, como vemos aquí Es la producción de ATP Y esa producción de ATP se debe a la deposición de electrones por parte del NAD y el FAD Y quien recibe esos electrones finalmente es el oxígeno molecular Que es este Esa glucosa que degradamos a piruvato Finalmente queda convertida en dióxido de carbono Que es lo que se produce en el ciclo de Cresce Y agua Que es lo que se produce aquí en la respiración Por parte del oxígeno Entonces, esta parte de la parte teórica Échenle una buena leída Aquí está pues Lo que les acabo de nombrar Más están los nombres también de De las enzimas De los cuatro complejos Que forman la cadena respiratoria Aquí están los nombres De todas maneras, pues eso nos lo vamos encontrando en el camino Más y más Pero deben de Deben de leer Esa parte Esa es una microscopía electrónica De la mitocondria Mitocondrión Bueno, en esencia En esencia lo que vamos a ver el día de hoy Es ese transporte de electrones De El ciclo de Krebs Que ya nosotros pues lo analizamos Profundamente A la respiración En concreto ¿Qué es lo que ocurre? Hay una corriente de electrones Esto pues como para reducirlo Bien a fondo Esa corriente de electrones Pasa por bombas Como esta Pasa por aquí Y al pasar por ahí Entonces se bombea un protón A El espacio Intermembranal De la Mitocondria Y estos electrones Son percibidos Por el Oxígeno Y convertidos De oxígeno A agua Todo ese mecanismo Pues lo vamos a ver Detalladamente Entonces como aquí se forma Se Exportan O se Expulsan Protones Esta parte pasa a ser Negativa Perdón Positiva Y por donde pasan los electrones Es La parte Negativa Entonces Este Gradiente Positivo Positivo Y negativo Crea un potencial Un calor Y ese calor Es el que utiliza La ATP Asa Para Unir El ADP Al PI Al fósforo Inorgánico Y convertirlo En ATP Que ya sabemos Que es una molécula De alto peso Molecular Entonces Eso es pues como A grandes rasgos Nosotros vamos a ver esto Ya como le digo De una forma Más Profunda Lo que ustedes ven aquí Son pues los cuatro complejos Complejo uno Complejo dos Complejo tres Y complejo cuatro Ahí están los cuatro complejos De la cadena respiratoria Más la ATP Asa Que es El motor Que produce El ATP Y aquí está La conexión Que hay Entre la respiración Y el ciclo Del ácido cítrico O el ciclo De Krebs Entonces lo que vemos ahí Es que El NAD Deposita Sus electrones En el complejo Número uno Y el complejo Número uno Como vemos Es una bomba Todos estos tres Que Transportan Protones Hacia la matriz Extracelular Son bombas O sea que De los cuatro Hay tres bombas Esta no es Una bomba Entonces como El NAD Entra por aquí Los electrones Migran Por este lado Y ahí lo que vemos Es que entonces Cuando pasan aquí Esta bomba Expulsa Un protón Hacia afuera De la De la matriz Hacia el espacio Intermembranal Él continúa Él continúa su rumbo Cuando encuentra La otra Bomba Que es el complejo Número tres Expulsa otro Y continúa Hacia el Complejo Número cuatro Y aquí expulsa Otro protón Por eso se dice Que la La NAD Produce Tres ATP Porque estos Estos Este Hidrogenión Luego Es Bombeado De nuevo A la matriz Por medio De la ATP Asa Que es esta Y esa ATP Asa Cuando bombea El protón Entonces produce Es cuando produce Utiliza El calor Del potencial Y produce El ATP Que es lo que Vemos Aquí Bueno En el texto Van a encontrar Que no se producen Tres ATPs Sino 2.5 Bueno Eso ya es una Estadística Más sofisticada Que hicieron Y llegaron A esa Conclusión Pero Normalmente En los libros Pedagógicos De bioquímica Usted se va a encontrar De que se 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 Expulsan Tres protones Por parte Del NAD Hacia la matriz Extracelular Y entran Tres Y entonces Producen Tres ATPs Pero como les digo En el texto Van a encontrar Que son 2.5 Por Estadísticas Bueno Y luego El complejo Número 2 Es el que Tiene Una afinidad Por el FAT H2 Y entonces El FAT H2 Deposita Sus Electrones En el Segundo Complejo Y al Depositarlos En el Segundo Complejo Entonces Estos Electrones Solo Pasan Por dos Bombas Una Y dos Y entonces Producen Solo Dos ATPs Repito En el Texto Se van Pocos Son dos ATPs Los que Producen El FAT Sino 1.8 Pero eso Es una cuestión Pues Ya más Estadísticas Bueno Entonces Esto es pues Como un Resumen Ya un poquito Más amplio Del que Acabamos De ver Sobre La Respiración Ya todos Estos Complejos Vamos a ver Uno por Uno Y que es Lo que Tienen De grupos Trostéticos Eso Es Importante Vamos a ver La estructura También De esta Molecula Bueno Entonces La En Las Eucariotas La Fosforilación Oxidativa Ocurre En la Mitocondria Ya sabemos Nosotros Que esa Mitocondria Fue Una Simbiosis Y bueno Eso nos Lo encontramos Un poco Más Adelante Ahí están Las medidas Y eso De la Mitocondria Sabemos También Que tiene Una doble Membrana También Lo vamos A ver Un poco Más Adelante Tiene Una doble Membrana Y ya Vamos A ver Para qué Sirve Tienen Que leer Esas Partes Y es Que ya No Las Leyeron Esa es la parte Evolutiva Que ya Vimos En la Introducción Sobre La Mitocondria No está De por Demás Echarle Otro Repaso Bueno Decíamos Que tiene Dos membranas La Mitocondria O sea La amarilla Es la Membrana Externa Y la Azul Es la Membrana Interna Y aquí En el Medio Hay un Espacio Que queda Eso es lo que Se llama Espacio Intermembranal Que es Este Está La Matrix De la Mitocondria Y las Crestas Que vemos Ahí Así Está Constituida Eso ya Como le digo Lo hemos Visto El genoma Del De la Mitocondria Como podemos Ver Es bien Pequeñito En el Humano Y grande En otras Organismos Esos Ese genoma Se Entrelaza El uno Con el otro En diferentes Especies Bueno Entonces Hay que Tener una Cosa Clara Aquí La Fosforilación Oxidativa Depende De la Transferencia De electrones Si no hay Transferencia De electrones Pues Es Producción Así es Sencillo Si no hay Transferencia De electrones Pues No Respiramos Porque no Hay Oxígeno Para reducir O el oxígeno No está Siendo Reducido A agua Bueno Estos son Los componentes Que ustedes Ven ahí Los componentes Que se produjeron En el En el Ciclo De Krebs Aretica Los vamos a ver Entregando Sus electrones En la Cadena Respiratoria Para producir Agua Reducir el oxígeno Producir agua Y producir ATP Bueno Esto tiene Nosotros ya vimos La fórmula De La delta G estándar Ya sabemos Lo que es La hemos visto En reiteradas Ocasiones Aquí nos la Volvemos A encontrar En lo que se llama Una célula Media O un Estándar De referencia De célula Media Y Un poco Diferente Nos vamos a encontrar La La fórmula Pero En esencia Sigue siendo Lo mismo Bueno Entonces aquí Esto es típico De una Oxirreducción Este se osiga De menos Uno A cero Y este se Reduce De más Uno A cero Produce Un gas Estos son Se llama Oxirreducción Porque aquí Se osiga Este se osiga Entrega un electrón Y este lo recibe Y forma un gas Entonces Estas células Ya las vamos a ver Un poco más adelante Cómo funcionan Cómo es que ellas Funcionan Y Para qué sirven Bueno Entonces La La fórmula De la Delta G estándar En estos casos Es Es la 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 n Que está Por el Por la cantidad De cargas Que tiene La molécula O la cantidad De electrones Que se transfieren Mejor Si La n La f Es la constante De Faraday Y la delta Y la delta Energía Estándar Es La La energía Con la que se inició La reacción Y la energía Con la que se Terminó La diferencia Entre las dos Es lo que llamamos Delta Y O Lo mismo Que vimos En 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 Estas En estas Fórmulas Anteriormente El Inicio Y el Final De la Reacción Aquí Tenemos Por ejemplo Una Reacción Donde El Pirovato Es el Que se Reduce Este Si o si Ahí vemos Claramente Que el Si o si Pasa De Carga Cero A más A una Más Lo que Significa Que entregó Electrones Y entregó Protones Al entregar Electrones También Entrega Protones Esa Reacción Como Vemos Aquí Tiene Un Potencial De Menos Cero Punto Diecinueve Voltios Y luego El Potencial Delta Pero Entonces Aquí Podemos Ver Que el Potencial Que Vemos Aquí No Es el Potencial Que Estamos Hablando Aquí Que Es el De Oxidación Este Es el Potencial De Reducción O sea Cuando Ella Se Reduce Tiene Un Potencial De Menos 0.32 Esta Es la Que Acabamos De Ver Aquí Arriba Esta Misma El Potencial De Piruato Y Aquí Tenemos El Potencial De Cuando El Nato Se Osida Que Está Entregando Los Electrones Tiene Dos Potenciales Diferentes Cuando Lo Recibe Tiene Menos 0.32 Y Cuando Lo Entrega Más 0.32 No Hay Hay que Tener En La Cuenta Eso Esto Es Un Ejercicio Que Ustedes Pueden Mirar De Cerca Que Fue Lo Que Ocurrió Esta Es La Carga Que Ya Vimos La N Esta Es La Constante Para De Que Vimos Y Este Es El Potencial Menos 0.19 Entonces Que Nos Indica Esta Delta G Estándar Aquí Que Esta Reacción Es Endergónica O sea Que Necesita Una Cantidad De Energía Entonces Cuando Miramos Nosotros Esta Otra Reacción La Del Nat Entonces Vemos Que El Nat Cuando Se Osida Es Una Reacción Altamente Exergónica O sea Tiene Una Cantidad De Energía Para Entregar Entonces Esta Energía Es La Que Le Va Entregar Al Piruvato Para Convertirse En Lactato Que Es Lo Que Vemos Aquí La Delta G Estándar De La Reacción B Más La Reacción D Y Esa Reacción Nos Da 8.8 Esta La Primera La B Y Esta Es La De La La El El Y Entonces Vemos Que Tiene Menos 14 Entonces En total Cuando la Reacción Termina Tiene Una Liberación De Energía De 6.0 Kilocalorías Mol Lo que Significa Que El NAD la convirtió en una reacción totalmente exergónica. Bueno, aquí tenemos una molécula importante que tiene que ponerle el ojo en todo este artículo, y es el oxígeno. ¿Cómo se reduce el oxígeno? Entonces, él se reduce cuando recibe dos protones y dos electrones, porque la molécula se va a reducir a una molécula de agua, y esa molécula de agua tiene dos hidrogeniones, ahí están los dos, y necesita de dos electrones. Entonces, ahí tenemos, ahí tenemos la, me permite un momentito, yo cierro aquí una puerta, me toca cerrar aquí la ventana, mucho viento. Bueno, deben de clavarle el ojo aquí, como le digo, al oxígeno. Y entonces ahí vemos que el potencial del oxígeno es 0.82 voltios, más 0.82 voltios, y el del NAD menos 0.32 voltios. Entonces, esto es importante, ahora para que lo analicen en la tabla que vamos a ver más adelante. Esta reacción ya completa, como vemos aquí, termina siendo una reacción exergónica. Esta la pueden ir paso por paso, mírala, que es lo que hay en cada uno de ellos, y entonces finalmente terminan ustedes entendiendo bien ese ejercicio. Bueno, esto es parecida a la, a la, a la ecuación que vimos de, en reiteradas ocasiones, de la energía libre de Gibbs, ¿no? Donde la, la constante de gas, la constante de, de, la temperatura, y la, los logaritmos naturales de la constante de equilibrio, que en este caso, vendría a ser esto aquí, C2 y C1. Y la conversión de ese, de esos, logaritmos natural al logaritmos base 10. Acordémonos que hay que multiplicar el logaritmos base 10 por 2.3 cuando hacemos esa conversión, que es lo que vemos ahí. Y el RT es lo mismo. Estos son la, la constante de Faraday, esa es la Z, la E, es la, la, las, son las cargas eléctricas, y la, la diferencia en voltios de inicio a final, ¿no? De la, de la ecuación. Bueno, entonces esos electrones que se van a transferir, como vemos aquí, en la cadena respiratoria, no necesariamente tienen que haber contacto entre los complejos, porque ya sabemos que los electrones pueden volar en el vacío, viajar en el vacío, sin necesidad de que tenga alguien que transportar. No necesariamente tiene que haber contacto entre los complejos, entre las moléculas involucradas en la respiración, en la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa. Bueno, esto aquí, deben de leerlo, esa parte ahí también. Esto es lo que llamamos una media célula, o algo por el estilo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Estos eléctrodos son hechos de lo mismo material que hay en solución. Digamos que puede ser cloro o puede ser hidrógeno. Son hechos de lo mismo. Pero entonces este es sólido y este es líquido. Entonces, aquí tenemos la X en una molar líquida. Ya nosotros vimos que la X se oxida, o sea, entrega un electrón. Ese electrón que entrega viene por aquí, pasa por aquí, y aquí el voltímetro lo detecta y determina cuánto voltaje tiene esa reacción. Él continúa por aquí y llega a este electro que lo expulsa al agua. Y al expulsarlo al agua, entonces, como es un electrón, ese electrón lo coge un hidrogenión, que es positivo. Y el hidrogenión, como vemos ahí, se convierte en un gas. Un gas de hidrógeno. Y entonces uno empieza a ver unas burbujas que empiezan a salir. Ese es el redospotencial del que hablan aquí, cómo se mide. Ahora bien, este experimento, pues, lo hace uno cuando estudia química. Ustedes, pues, no sé si lo habrán hecho o no lo habrán hecho, porque esa parte de química de ustedes, que ustedes tienen o les dan, parece que, no sé si es que es solo teórica o qué, o no hay práctica, pero algunos estudiantes me han comentado de que ellos no han visto esto. Ni muchos otros experimentos que debieron haber visto. Pero bueno, eso ya es cuento aparte. No sé si lo habrán visto o no. Bueno, esta tabla deben de tenerla en la cuenta. Esta tabla es por qué es importante. Qué es lo que usted tiene que saber aquí. qué es lo que osida a qué. Qué es lo que reduce a qué. Entonces, si ustedes miran esta tabla, aquí hay una cantidad de, hay unos componentes que son negativos, menos 0.67 voltios. Hay una cantidad de hechos que son negativos, después empiezan a ser positivos. Y finalmente, como vemos ahí, el oxígeno es la molécula más que tiene un voltaje más positivo. ¿Qué significa eso? Eso es lo que tienen que saber de esta tabla. ¿Qué significa eso? Que el oxígeno es el que más fácil se va a reducir. O sea, va a recibir electrones. Y el sucinato es el que más fácil se va a oxidar. O sea, va a entregar electrones. O sea, el oxígeno, el sucinato puede reducir cualquiera de estos que están por debajo de él. Y el oxígeno, a su vez, puede oxidar cualquiera de estos que están por encima o sea, sacarle los electrones. Como usted lo quiera ver. Por un lado o por el otro. Lo importante aquí es que usted tiene que saber de que el mayor potencial productor lo tiene el oxígeno. Por eso es que en la cadena respiratoria, la cadena respiratoria tiene un camino por donde van todos los electrones. ellos van por un camino específico y van derechito, derechito al oxígeno. Entonces, cuando ese camino se corta por algún motivo, si hay una molécula que tenga mayor potencial que el oxígeno, entonces se van a desviar los electrones. Que es el caso que ocurre cuando nos intoxicamos, por ejemplo, con cianuro, con ácida, con monóxido de carbono, todos esos tienen mayor capacidad reductora oxidativa, o sea, oxidante que oxida a otro componente o capacidad reductora que el oxígeno. Entonces, por eso desviarían el camino de los electrones hacia el oxígeno y desviarían, obviamente, la respiración. Entonces, de esa manera es que ustedes tienen que ver esta tabla y como ustedes ven, al final de la tabla se encuentran los integrantes del sistema respiratorio. Entonces, ellos están aquí y el último es el oxígeno. Bueno, oxidante es que recibe un electrón y se reduce. ¿Cómo es el caso del oxígeno? Les decía que no necesariamente tiene que haber contacto entre los los complejos. Ya sabemos que la luz en el vacío viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Cuando la luz la proyectamos en el agua, entonces, ella ya viaja a 100.000 kilómetros por segundo porque el agua la va reteniendo, tiene un obstáculo. Y lo mismo ocurre en la respiración. La respiración no ocurre a la velocidad de la luz porque los electrones viajan de un complejo al otro en un orden, en un camino. Son retenidos por los grupos prostéticos de esos complejos y luego enviados al siguiente y al siguiente y en un orden específico. Entonces, toma más tiempo llegar a su objetivo final que es el oxígeno. Pero nosotros vemos que nosotros respiramos constantemente, entonces, constantemente están pasando electrones y constantemente se está produciendo ATP. Entonces, por dentro de las proteínas también esos electrones también van a una velocidad específica, a una velocidad muchísimo menor a la velocidad de la luz. Varias veces que es lo que vemos aquí. Pero entonces, tenemos que tener en la cuenta que las proteínas como tal, los aminoácidos como tal, no transportan electrones. los electrones lo transportan son los grupos prostéticos de las proteínas. Eso es lo que tenemos que tener claro ahí, porque aquí ponen, por ejemplo, la velocidad con la que atraviesan las proteínas. Pero entonces, tenemos que tener en cuenta que sí hay una velocidad, pero que esa velocidad se debe a que los grupos prostéticos retienen esos electrones y esos grupos prostéticos los vamos a ver un poco más adelante. Bueno, ya dijimos desde el principio, vimos la imagen que la cadena respiratoria consiste de cuatro complejos. También dijimos que eran tres bombas y un complejo que no es una bomba y que tiene una unión física, también lo dijimos, con el ciclo del ácido cítrico. Y entonces, en este texto se van a encontrar ustedes los nombres de las enzimas, como por ejemplo el complejo uno, NACU oxidorreductasa, Q-citocromas es oxidorreductasa, que es el complejo número tres, me parece, y así sucesivamente ahí va a encontrar todos los complejos para que los lean. También se nombran los complejos así como está aquí, complejo con números romanos, complejo uno, dos, tres y cuatro. Bueno, y entonces ahí como vemos el NAC entra a la cadena respiratoria por el complejo número uno, que es el NACU oxidorreductasa, que ya pues se explicó anteriormente, ahorita vamos a mirar, aquí están hablando del peso molecular de ella, pero ahorita nos encontramos una tabla donde está todos juntos y nos queda más fácil verlo ahí, de todas maneras echenle una leída a esa parte. La uviquinona es el punto de entrada del fad a la cadena respiratoria, la uviquinona en el complejo número dos, que no es una bomba, aquí, ahí está el nombre también de ella, ya nos lo vamos a encontrar en una tabla bien organizado, y cómo fluyen los electrones de la uviquinona que es una molécula pequeña hacia los complejos que están cerca ya al oxígeno. los transportes a través de la membrana se hacen por el ciclo Q que lo vemos detalladamente un poco más adelante en una figura. bueno, ese ese sitio Q y como le digo lo vemos ahorita más detallado. Ahorita échenle una leída a esta parte, ¿no? Si creo que ya no la leyeron. Luego viene la citocroma oxidasa que es el último complejo que es el complejo número cuatro y es ahí donde donde la el oxígeno es reducido a agua. Eso también lo vemos pues de forma detallada en una figura y aquí tienen ustedes que ese es el complejo número cuatro los pesos moleculares como le digo sólo vemos en una tabla organizada para todos que es la que nombran aquí pero no está de por demás échale una leída a esos a ese texto que hay ahí bueno varios de esos grupos prostéticos de los que nos vamos a encontrar son el grupo emo este es el emo A ellos se diferencian está está el emo el emo A 1 2 el emo B C ¿en qué se diferencian? se diferencian en estas cadenas que tienen extras por fuera del grupo emo en eso se diferencian y eso hace que ellas tengan diferentes potenciales entonces los electrones no van a migrar en ellas de cualquier manera sino que ellos van a migrar en el orden del potencial que cada uno de estos tiene cuando se les cambian partes externas al grupo emo que si es el mismo bueno ahí vemos que hay emo 3 este texto leanlo ahí les hablan del del cobre A y cobre B ya miraremos poco más adelante que es eso miramos la figura después lo leen y analizan que es eso esa es la estequiometría de esas reacciones bueno nosotros ya vimos esto también me acordé que fue en enzimas me parece que fue en enzimas que vimos la la dismutasa la superóxido dismutasa y la catalasa entonces cuando el oxígeno no logra convertirse en agua muchas veces el oxígeno se convierte en una molécula bastante peligrosa como es un superóxido ¿no? y ese superóxido a su vez se convierte en peroxido y estas son moléculas extremadamente dañinas dañan mucho tejido crean radicales libres y entonces ahí tenemos dos enzimas que nos protegen de eso y las cuales las vemos más adelante ya las vimos nosotros en otros lados que es la peroxido dismutasa y la catalaxa que son las que nos encontramos ya aquí ¿no? entonces ¿qué es lo que hace la superóxido dismutasa? protegernos de estos peroxidos que se forman convirtiéndolos como vemos aquí en oxígeno y en peroxido pero entonces ese peroxido es también inestable ese peroxido puede partirse en dos y convertirse en dos radicales libres aunque a nivel pues de sociedad utilizamos el peroxido en muchas cosas utilizamos en el agua oxigenada lo utilizamos en la crema dental para blanquear los dientes pero no deja de tener su peligro la desintegración de él por eso es que tenemos otra enzima que se llama catalasa y entonces esa catalasa es así está la reacción aquí si aquí está y esa catalasa lo que hace es convertir ese peroxido en oxígeno y en agua que son ya dos moléculas muchísimo más estables esto es un gas y esto es una molécula de agua bastante estable bueno eso ya como les digo ya lo habíamos visto no deberíamos deberíamos desaltiernos pero bueno no está de por demás recordar un poquito bueno aquí hablan un poco de la de la evolución del citocroma C en la respiración es una de las moléculas más conservada la citocroma C pues no es raro porque pues está involucrada con la respiración con el manejo del oxígeno es una cuestión muy delicada si sufre mutaciones graves sería bastante peligroso y entonces lo que nos dicen aquí es que en miles de millones de años la citocroma C se ha mantenido constante y vamos a ver unas figuras donde la estructura de varias especies es prácticamente la misma lo que significa que ya sabemos que la la secuencia primaria le da origen a la estructura tridimensional y esa estructura tridimensional es la proteína funcional y la que nos indica que va a ser la la proteína la función la forma le da la función a la proteína por eso le digo que estas citocromas C son muy parecidas lo mismo que la hemoglobina y la mioglobina si usted las mira son casi idénticas bueno estoy haciendo otro resumen de esto voy a ponerlo un poquito más pequeño para que me quepa todo no sé si lo vean bien espero que sí estoy haciendo un resumen de esto entonces tenemos cuatro complejos uno dos tres y cuatro dijimos que el NAD entra por aquí por el complejo uno y sigue esta dirección porque lo el oxígeno lo está tirando como un imán hacia acá y el el FAD entra por este complejo el dos y entonces no se viene para acá porque aquí lo está tirando el potencial de estas que lo lleva hacia el oxígeno también y entonces estas que están a colores son las que son las tres bombas las que van a bombear protones y dejar pasar electrones por la membrana entonces ese es pues como 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 un resumen de lo que ya hemos visto aquí bueno les decía que en el texto hablaban de de las estructuras de las proteínas ¿sí? aquí están esas cuatro esos cuatro complejos que de la respiración uno por uno y aquí está pues los detalles que le están dando en el texto por ejemplo el natio ocio reductasa nos decían en el texto que tiene 880 mil taltons o 880 kilo taltons tiene subunidades y grupos prostéticos ¿no? tiene 34 subunidades y el grupo prostético son las flavinas de ella el sustrato pues es el nat que deposita allí sus sus electrones y también tiene en la membrana una una quinona que es lo que llaman aquí Q bueno la siguiente el complejo número 2 como vemos ahí tiene 140 mil taltons o 140 taltons tiene grupos prostéticos que son hierro azufre flavinas esos son los grupos prostéticos que ella tiene ya ahorita más adelante miramos como son de complejos esos grupos prostéticos que son los que transportan los electrones y también tiene como vemos ahí una quinona luego viene la citocroma C oxidasa la citocroma C oxidasa tiene 250 mil taltons tiene 250 kilodaltons por decirlo así tiene un grupo 10 grupos emo ahí vemos que tiene grupo emo B H está por high y emo B L por low y el grupo emo C 1 entonces ahí vemos que tiene diferentes grupos emo aquí hay 10 de estos y aquí hay uno de cada uno de estos entonces esos grupos emos como les decía tienen diferente potencial porque tienen diferentes componentes fuera de el ese es el complejo número 3 el complejo número 4 pues es el citocroma C oxidasa de 160 mil daltons 660 kilodaltons y tiene como vemos ahí 10 grupos emo A emo A3 y tiene un grupo emo que tiene un hierro y que está relacionado con un complejo de cobre A y cobre B que ya vamos a ver qué es eso y cómo están anclados a los grupos prostéticos de este encima que es el complejo número 4 entonces antes de leer el texto échale una miradita a esta tabla es igual que ya no lo leyeron como les digo y de todas maneras échale una miradita a la tabla y échale una leída al texto para que lo entienda mejor bueno cómo funcionan las quinonas las quinonas como vemos ahí son moléculas pequeñas comparadas con las proteínas con los complejos proteicos de la respiración estos son moléculas pequeñas son moléculas orgánicas pero no son tan pequeñas como están aquí sino que aquí hay un paréntesis como ustedes ven aquí y este paréntesis aquí está un 10 significa que esto que está dentro del paréntesis se repite 10 veces o sea que esta quinona tiene una cola que le puede llegar hasta por aquí ¿no? añadiendo las 10 que tiene dentro de paréntesis repetidas pero eso pues es importante porque la molécula no funciona sin eso pero el sitio activo no está ahí el sitio activo está aquí en esta cetona y en esta otra cetona ahí está el sitio activo de estas quinonas entonces lo que vemos aquí es que cuando pasa un electrón por la membrana de la mitocondria de los electrones que deposita el NAT y el FAT entonces la quinona lo recibe y entonces lo que vemos aquí es que lo lo recibió en este oxígeno y formó ¿qué? un radical libre como este hormón radical libre él pierde el doble enlace el doble enlace queda aquí los dobles enlaces como vemos se corren aquí hay dos y aquí quedan tres entonces como esto aquí quedan tres entonces este recibe los dos electrones que tenía aquí como doble enlace y entonces queda cargado un oxígeno negativo y este queda como radical libre porque recibió este electrón no esa es una forma de mecanismo de acción de esta quinona luego puede tomar esta vía que es estabilizarse recibiendo un protón en la molécula negativa que tiene y sosteniendo el radical libre y la otra vía es que entra otro electrón libre y al entrar otro electrón libre entonces ya esta molécula se convierte en un alcohol y esta también en un alcohol ya entraron dos electrones y dos protones uno y dos y entonces reducen finalmente estos dobles enlaces que tiene ahí la molécula y los convierte en alcohol esa es la forma de ella transportar esos electrones entonces luego ella vuelve viciosida viciosida a esta forma entrega los electrones y los protones y los protones continúan su camino hacia el oxígeno aquí lo que vemos es el complejo uno como ese complejo uno está anclado a la membrana como cuál es la estructura más o menos de él qué partes tiene en la matriz en el espacio intramembranal y qué espacios tiene en la membrana bueno las flavinas tienen un reaccionar parecido lo que vemos aquí es un pentano un alcohol multivalente de pentano y esta no es la parte reactiva de la molécula la parte reactiva de la molécula son estos dos nitrógenos y estos dos dobles enlaces si miramos aquí aquí entra un protón y un electrón a dónde va el protón el protón agarra estos dos electrones que hay aquí en doble enlace aquí se rompe y forma una unión con el hidrogenión que entró como este perdió su electrón queda positivo y entonces el electrón que es negativo entra y se pega ahí en ese carbón y vuelve y ocurre lo mismo aquí ocurre lo mismo bueno entonces ya con este doble enlace este protón rompe ese doble enlace lo 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 rompe y entonces este electrón entra a este carbono aquí y entre los dos forman el doble enlace que hay aquí este eso fue lo que ocurrió ni más ni menos deben de concentrarse en esta parte que es la parte activa de la molécula que fue lo que ocurrió todo esto se queda quieto aquí no hay nada más que ocurra no le de vueltas al asunto sino que dedíquese a este pedacito que ocurrió de aquí aquí y de aquí aquí y entonces aquí la molécula vuelve y se osida tirando los electrones hacia adelante y los protones y vuelve a su estado normal para hacer otro ciclo así funcionan esas flavinas estas son las flavinas las proteínas que tienen como grupo prostético el fat que son los que reciben los electrones y los protones en los otros casos las proteínas tienen este tipo de enlaces tiene un hierro y tiene cuatro cisteínas a su alrededor este es el más sencillo que hay para que llegan los los electrones y reducen el hierro y el hierro vuelve viciosidad tirando los electrones hacia adelante y esto hay una variedad de complejos de esas de esas mallas de grupos prostéticos por ejemplo usted tiene uno este tiene dos oxígenos y tiene seis tiene cuatro cisteínas y dos azufres pegados al hierro entonces es obvio que esta molécula tiene un potencial diferente a esta y esta que aún es más compleja pues tiene otro potencial diferente por eso los los electrones van de la una a la otra dependiendo el potencial y entonces de esa forma es como los electrones van llegando finalmente de complejo en complejo y de quinona en quinona al oxígeno bueno entonces esas quinonas están como vemos ahí ancladas en la membrana como les decía igual que las complejos la membrana mitocondrial y entonces simplemente cuando pasan los electrones por aquí entonces hay que bombear protones de la matriz hacia el complejo proteico y entonces lo que vemos ahí es que aquí tengo dos cetonas vienen los electrones y entonces eso se convierte se reduce a alcoholes y luego ellos a su vez vuelven y se osían eso es lo que ocurre ahí bueno en la figura que es lo que nos están mostrando nos están mostrando los diferentes grupos prostéticos que tiene la proteína el complejo proteico los diferentes grupos prostéticos y entonces nos están indicando donde van esos grupos prostéticos ¿no? lo que vimos hace un rato el emo el emo el emo el emo el emo uno a uno a tres y entonces ahí están y entonces dependiendo del potencial digamos que el potencial este sea el que menos potencial tiene positivo y este más y este más y este más entonces los electrones vienen así o si este tiene menos potencial pues van así de esta forma van migrando así pero entonces eso lo dirige como le digo los potenciales que tiene cada una de estas moléculas y el oxígeno que lo está tirando como un imán desde el final para dirigirle un camino específico que puede ser por ejemplo este pero tenemos que tener en la cuenta que esos electrones van es por estos complejos no por la parte proteica que es esta de los complejos de la respiración bueno esos grupos hemos no son ningunos grupos prostéticos que entran y salen sino que como vemos ahí están unidos de forma covalente por cisteínas a la proteína que es esta amarilla entonces no es algo que entra y salga sino que está permanente en la proteína igual que en la hemoglobina bueno ahora analicemos el ciclo de el ciclo Q que es el que el que el que transporta pues el que va transportando estos electrones hacia adelante bueno que es lo que vemos aquí esto es un complejo no de la proteína prostéticos diferentes ¿no? unidos el uno al otro de acuerdo al potencial ¿qué es lo que ocurre? aquí hay una una quinona reducida esta quinona reducida ¿qué es lo que hace? ella se osida expulsa dos protones al espacio intermembranal y con los dos electrones el uno se lo entrega a la citocroma C que la vuelve roja y el otro se lo entrega a la uiquinona que está aquí reducida oxidada perdón entonces le entrega el otro electrón ahí vemos que la el complejo proteico empieza como a perder configuración entonces vuelve y se reconfigura recogiendo otro uiquinona reducida que es la que llega aquí de nuevo a este punto ahí llega no es el mismo porque esta está reducida y entonces aquí vuelve y bota dos electrones y vuelve y bota dos perdón dos protones y dos electrones uno como le digo va para la proteína para la citocroma C y el otro va para la quinona entonces cuando esta quinona aquí recibe ya uno y dos electrones entonces bombea dos protones hacia adentro y como vemos se reduce y ahí vuelve el ciclo vuelve y juega e inicia de nuevo el transporte de esos electrones hacia adelante aquí vemos por ejemplo que esta quinona reducida se oxida y la que está oxidada se reduce ese es como el mecanismo de acción de 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 ese del ciclo Q bueno aquí ven ustedes creo que esta es la citocroma C si oxidasa este es el complejo cuatro y entonces ahí vemos que tiene varios grupos prostéticos entre ellos está el cobre en un complejo aquí con con diferentes aminoácidos ¿no? y tenemos diferente cobre A y cobre B el sitio donde está situado grupo emo también el sitio donde está situado y aquí hay otro grupo emo ¿no? y aquí hay un grupo unos aminoácidos histeína 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 y tirosina que sostienen en el centro un cobre estas dos moléculas nos las vamos a encontrar más adelante simplemente como cobre y como hierro nada más para simplificar pero imagínense lo que él está es dentro de este complejo deben de imaginárselo ahí y aquí también el cobre pero como le digo por cuestiones pedagógicas los desprenden en unas figuras que vamos a ver aquí más adelante que es esta figura ¿sí? que es lo último que ocurre en la en la cadena respiratoria antes de reducir el oxígeno bueno entonces ¿qué es lo que ocurre aquí? que aquí hay una transferencia de electrones esos electrones vienen como vemos aquí pasan por aquí y llegan hasta el final reduciendo el cobre que vimos en ese complejo está dentro de ese complejo y entonces él se desprende como vemos ahí y queda rojo que significa que está reducido y entonces aquí vuelve y hay otra transferencia esta primera transferencia fue a este complejo la siguiente transferencia es al grupo emo donde está el hierro que es este y entonces viene el electrón y cae en el hierro el grupo emo y ahí ya como vemos la molécula se desintegra el complejo se desintegra y el hierro queda reducido y el cobre también queda reducido y es en esa oportunidad que entra el oxígeno que respiramos y quien lo secuestra lo secuestra el hierro y forma un puente aquí de peroxido luego luego de que lo secuestra el hierro también lo amarra el cobre o sea el hierro le entrega el electrón que tenía y el cobre también le entrega el electrón que tenía al oxígeno que es lo que vemos aquí entonces el cobre y el hierro quedan oxidados azul ya los los electrones los tiene el oxígeno y que es lo que se llama eso se llama un puente de peroxido se formó hay un puente de peroxido bueno entonces luego viene un bombeo de un protón que hace que se rompa ese puente y entonces se forma un OH por parte del cobre y se forma una especie de cetona con el hierro o doble enlace con el oxígeno luego se bombea otro protón y al bombearse otro protón entonces lo que vemos ahí vemos que la molécula vuelve y se integra y entonces lo que vemos aquí en este caso es que el hierro el doble enlace del oxígeno se rompe porque recibe un protón y los dos forman dos OH dos grupos hidrosilos vuelve y se bombean dos protones más ¿por qué dos protones más? porque son dos oxígenos y porque se van a formar dos moléculas de agua que salen aquí ¿no? y entonces ese es el mecanismo y volvemos al punto de partida ese es el mecanismo de cómo funciona la citocroma C entonces ahí está el puente del peroxio pero eso ya es con un calcio bueno en en esencia entraron cuatro electrones protones perdón porque hay dos oxígenos y se van a formar dos moléculas de agua entraron cuatro protones y fueron bombeados cuatro protones al espacio intermembranal ahí tenemos esta figura ya la hemos visto no sé si dos o tres veces de todas maneras es la enzima oxidada la superóxido dismutasa este es el mecanismo de cómo funciona la que vimos hace un rato entonces qué es lo que ocurre cuando se forma el peroxio lo que hace la la enzima es recibir esos electrones extras que tiene el oxígeno y que la hacen una molécula peligrosa y entonces la enzima como vemos se reduce y convierte el peroxio en oxígeno que ya es una molécula más benigna como la enzima se redujo vuelve y coge otra molécula de peroxio y en este caso pues no lo convierte oxígeno sino que lo convierte a peroxio que fue lo que vimos a un esto es un superóxido y este es el peroxio bueno y entonces aquí la enzima se oxida o sea entrega los electrones la convierte en peroxio y ella queda oxidada lista para volver al punto de partida eso es lo que ocurre bueno por otro lado ahí tienen ustedes las patologías en las cuales están involucrados los radicales libres que son las moléculas que reciben un 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 electrón extra y ahí están pues todas las patologías que causan y que están en las cuales están involucrados bueno hablando de la evolución de la citocroma c entonces ahí vemos pues diferentes especies y vemos lo parecidas que son eso era lo que nos decían que ellas estaban pues por miles de millones de años se han mantenido con una misma secuencia y entonces esa secuencia lo que le mantiene es la estructura tridimensional entonces vemos que son moléculas muy parecidas trabajando en funciones también muy parecidas o idénticas entonces si nosotros miramos la las proteínas que en la raíz de las plantas transportan oxígeno entonces vamos a encontrar de que los aminoácidos que le dan la estructura a la proteína los básicos son muy parecidos a los de la hemoglobina y a las de la mioglobina bueno ahí está pues como evolucionó necesito croma C la evolución del bueno eso está ahí ahora continuamos entonces con lo que es la síntesis del ATP se se crea un protón gradiente un gradiente de protones y esto este calor que se forma ahí es lo que hace que se sintetice el ATP bueno las tracciones ya las vimos las hemos visto en reiteradas ocasiones no está por demás que vuelvan y las miren todo esto deben de leerlo toda esta parte y toda esta parte leanla bueno el gradiente de protones pues él va a través de una ATP asa sintetasa que es la que finalmente sintetiza el ATP leamos eso se dice que esa esa ATP asa es el motor molecular más pequeño del mundo si ella funciona como un motor y entonces da unas rotaciones catalíticas que vamos a ver ahorita en detalle esa esa rotación de esa ATP asa ocurre en una parte de ella que se llama el anillo C ya lo miraremos de cerca y es por ahí por donde fluyen los protones en la ATP asa para la síntesis de ATP pero eso como le digo lo vemos ahorita en figuras bien detalladas entonces la sintetasa la ATP asintetasa y las proteínas que tienen su historia sus secuencias parecidas y su historia genética también parecía ya todo esto lo vimos lo hemos visto en reiteradas ocasiones aquí hay un contenido alto de concentración de hidrogeniones y aquí es bajo y aquí ahí es un transporte de electrones nos están indicando las mismas señales y todo lo que ocurre bueno hay organismos más sencillos donde la el protón entra y sale por el la ATP asa y produce como vemos ahí el ATP bueno esta es la ATP asa donde se produce el ATP esta está dividida como vemos ahí en el fragmento O y en el fragmento 1 0 y 1 dentro del 0 es el que está pegado a la membrana y entonces ahí está lo que vemos de azul que es lo que llamamos el anillo C está también la subunidad alfa que es esta que ella tiene aquí una entrada de protones y aquí la tiene una salida o sea entra por el citosol y sale a la matriz esta parte está dentro de la matriz y cada una de estas alfa beta gamma tiene una función la función de esta B3 es unir la alfa con la delta y unir la F1 con la F0 con la F1 la función de la de la gama es hacer rotar el anillo como vamos a ver un poco más adelante entonces aquí lo que tiene que ver es la estructura como está construida la la proteína no otra cosa que subunidades tiene y más o menos que funciones tienen esas subunidades bueno como funciona esa enzima y ya ahí vimos las subunidades amarilla naranja roja entonces miremos aquí esta es la gama esta es la que hace que ella gire 120 grados cada vez entonces cuando la amarilla está abierta entonces entra el ADP y el PI para ser procesados y mientras eso ocurre entonces en la azul que está cerrada se está formando el ATP y mientras eso a su vez ocurre pues ya aquí en la verde que es la forma tensa se ha formado el ATP entonces cuando la molécula gira 120 grados entonces la verde como vemos ahí se abre la amarilla que estaba abierta se cierra y la que estaba cerrada se vuelve tensa y entonces la molécula gira 180 grados y expulsa el ATP que tiene ahí y cada una de ellas pues va dando ese giro hasta que sale el ATP y luego vuelve y entra a la parte que está abierta el ADP y el PEI para volver a otro ciclo entonces aquí tenemos 120 120 y 120 360 grados punto de partida esa es la ATP que funciona en el músculo nosotros vemos esta que está esta unida esta está pegada a la unidad F0 el de la ATP y entonces ella tiene como vemos hay un canal citosólico y tiene un canal en la matriz por aquí entra los hidrogeniones y por aquí sale vamos a ver cómo funciona entonces ella empieza a girar los 120 grados como vimos ahí y al girar los 120 grados pues empiezan a entrar los protones ahí vemos un protón que entró entonces al ella girar y ahí vemos que ella da un giro con el reloj y entonces cuando ya entran los protones estos estos protones empiezan a entrar por aquí ella se llena de protones toda todo el el anillo y entonces el que entró por aquí como vemos empezó a pegarse al anillo entonces da la vuelta da la vuelta y este protón sale por aquí entra por aquí sale por aquí y aquí lo recibe el el canal de la matriz como vemos y lo expulsa hacia la matriz ese es pues como el funcionamiento de ella no es complicado simplemente usted le va dando paso por paso hasta entenderlo como está aquí él gira bombea uno y sale otro bueno eso es pues una forma de bombear un componente en la en la en la cadena respiratoria pero hay otros ¿no? que son los mismos lanzaderas que ya hemos visto en reiteradas ocasiones y hay de diferentes tipos lanzaderas que intercambian moléculas esas las vemos un poco más adelante este paso les dije yo desde introducción que era un paso muy muy importante a nivel fisiológico ya no lo hemos encontrado como seis o siete veces no sé cuántas veces es el paso de la glicólisis donde la molécula se parte en dos entre esos está el dihidrosit acetona fosfato que es este y entonces aquí lo vemos involucrado dentro de lo que es la respiración entonces ¿qué es lo que ocurre con esta molécula? ella le recibe los electrones aquí hay una conexión con la cadena respiratoria entonces ella le recibe los electrones ¿a quién? al NAD entonces el NAD se los entrega y los protones también y la reduce la reduce de hidrocita acetona fosfato a glicerol 3 fosfato que es este ahí está la enzima que cataliza esa reacción y ella vuelve y se oxida por medio de esta enzima ella se oxida de nuevo a hidrocita acetona entregándole los electrones y los protones al grupo prostético fat de esta enzima ahí lo vemos el fat de la enzima se reduce y luego ese fat como vemos se los entrega a una quinona que está anclada a la membrana y la quinona se reduce y así sucesivamente como vimos en el ciclo de ciclo que ella va entregando esos electrones hacia adelante o hacia el oxígeno entonces ese paso deben de tenerlo en la cuenta bueno hay otras lanzaderas ya nosotros vimos el del malato malato aspartato y el los asentato ya vimos que en la gluconeogénesis no se puede volver el piruvato o sueno el piruvato sino que tiene que dar la vuelta por osaloacetato y ahí nos encontramos estas lanzaderas bueno dentro de la mitocondria que es lo que ocurre que el malato se convierte en osaloacetato el aspartato como vemos aquí es convertido a osaloacetato como se convierte a osaloacetato entregando el grupo amino que tiene a quien se lo entrega al alfa ketoglutarato y el alfa ketoglutarato se convierte en glutamato que es un aminoáceo entonces el osaloacetato que se formó del aspartato recibe electrones del nat del nat recibe los electrones y se reduce a malato el malato tiene lanzaderas que van del citosol a la mitocondria y entonces el puede entrar el entra en la mitocondria y en la mitocondria entrega esos electrones y protones que recibió el nat y aquí vuelve el nat y se forma porque el nat no puede atravesar por aquí vuelve y se forma y ese malato se convierte en osaloacetato y ese osaloacetato vuelve y hace lo mismo que hizo aquí o lo contrario mejor dicho el glutamato se convierte en alfa ketoglutarato dejando libre un amino y ese amino lo recibe el osaloacetato y se convierte en aspartato y ese aspartato si tiene una lanzadera que va hacia afuera y entonces esto va constantemente en esta dirección entre otros hay lanzaderas y traslocasas aquí estamos en el citosol ¿qué es lo que ocurre aquí en el citosol? entra una molécula de ATP citosólica la proteína o enzima que está en la membrana la capta y al captarla ella hace una inversión que se llama ella hace una inversión y elimina como vemos ahí el ADP lo entrega en la mitocondria porque en la mitocondria es donde ocurre la conversión del ADP a ATP ¿no? y entonces lo expulsa en la mitocondria aquí en la mitocondria se produce el ATP y ese ATP se llama ATP mitocondrial entonces aquí ocurre lo mismo la molécula acogía afinidad por ese ATP ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¿No fue mucho? Sí, señor. ¿Desde dónde? ¿Desde estas traslocasas? ¿No es cierto? ¿Desde estas...? ¿Alcanzaron a ver esta figura? ¿Alcanzaron a ver cuál? ¿Esta figura la vieron? No estamos viendo la pantalla, pero no estamos viendo el libro. ¿Lo están viendo? Ah, espere un momentito. Es que como se fue, entonces toca volver a compartir pantalla. Ahí. ¿Ven la figura? Sí, profe. ¿Esa figura la alcancé a explicar o no? ¿Esa figura al alcanzaron a escuchar la explicación? Sí, señor. ¿Ah, sí? Esta también. Bueno, esta aquí, mejor dicho. Estas son lanzaderas o intercambian moléculas, como vemos ahí. Una ADP por una ADP por una ADP. ¿Qué penebra que nos está grabando la clase? ¿Cómo? La clase no se está grabando. La inicio. Ah, ya, esperemos. No, espere yo la inicio. Se me dio el video. Sí, gracias. Sí, ahora sí. Sí, porque ese pedacito también hay que... Pues no falta mucho, pero hay que grabarlo también, sí. Porque a veces piden ambos. Además, al final se necesita para poder tomar la lista. Bueno, aquí hay la estructura de esos transportadores, más o menos como se ven. Ya ustedes saben que estos son alfa hélices, que son seis alfa hélices que hay ahí. Bueno, entonces la regulación del ATP se debe especialmente a la necesidad de la regulación del sistema respiratorio. Se debe, en primer lugar, a la necesidad de ATP que tengamos. Pero, como sabemos, pues constantemente se está produciendo ATP y se está consumiendo, constantemente, porque nosotros respiramos, ¿no? Bueno, entonces, cuando hay mucho ATP, entonces como estos son enzimas alaustéricas, pues ellas se regresan e inhiben el sistema. O lo aceleran si hay muy poquito ATP y hay mucho ADP. Eso es lo mismo que ya vimos anteriormente de cómo se regulan. Vamos a mirarlo más concretamente en las figuras. Bueno, aquí dicen que se producen 30 moléculas de ATP por la completa oxidación de una glucosa. O sea, por la degradación apirovato, por la degradación acetilcoenzimada, por la degradación de esa acetilcoenzimada en el ciclo de Krebs. Y, finalmente, por el transporte de esos electrones que se produjeron en el ciclo de Krebs dentro de la respiración. Bueno, entonces, la velocidad con la que funciona la fosforilación oxidativa depende de la necesidad de ATP, que es el producto final. Y ella puede ser inhibida en varios puntos. Ya los vamos a ver, echenle una leída a eso. Y la desacoplación del sistema de respiración. También lo vamos a ver ahorita. Y las enfermedades mitocondriales que han sido descubiertas. Creo que el artículo que vamos a leer de esto tiene que ver con una de ellas, si me acuerdo correctamente. Juega un papel la mitocondria importante en la apoptosis. Y el gradiente de protón, pues, es central en la transmisión de esa energía. Y ahí está la tabla de cuánto, cómo, cuándo, TPAs se producen en total en la degradación de la glucosa. Esta figura nos muestra, ¿qué nos muestra esta figura? Nos muestra en qué sitios son bloqueados. Es bloqueada la respiración. Ahí tiene usted varios componentes. Y aquí abajo, como pueden ver, están componentes altamente peligrosos, como cianuro, ácida y dióxido de carbón. Como les decía, estos componentes tienen un potencial más alto que el oxígeno. Entonces, por lo tanto, los electrones vienen por aquí y se desvían hacia donde están estos componentes. Entonces, eso hace que no podamos respirar y entonces terminamos muertos. Bueno, es uno de los tres sitios donde se bloquean. Ya ustedes los analizarán ahí. Y hay una molécula que desacopla esa respiración. ¿Cuándo la desacopla? Cuando perdemos calor en un estado de hipotermia. Entonces estas moléculas UCP, I1 o I, no sé si es como un 1, entonces ella absorbe los electrones, los electrones son absorbidos por la molécula y entonces esto hace que no se produzca ATP y en ese lugar se produce calor.